En el año 2008, vas directo al ciber más cercano de la casa, a jugar un poco de GTA San Andreas, el juego del momento que todos querían jugar, y te das cuenta al llegar que en el juego no hay ninguna partida guardada, por lo que tendremos que empezar una nueva partida, impidiéndonos entre otras muchas cosas, visitar algunos lugares del juego, debido a que los puentes que conectan las islas del mapa están cerrados, y que si por curiosidad decidimos cruzarlos de igual manera, nos caerá todo el peso de la ley encima. Lo cierto es que esto ya era habitual en la saga GTA, ya que desde GTA III Rockstar nos ha impedido cruzar de un lado a otro del mapa al principio del juego, y no es hasta que hayamos avanzado en la historia que podremos explorar el resto del mapa, para obligarnos realizar la historia para poder seguir explorando el juego. Pero, ¿nunca se han preguntado cuál es la excusa en los distintos Grand Left Auto para que los puentes estén cerrados? Esto es exactamente lo que veremos el día de hoy, ya que seré el encargado de mostrarles los distintos motivos por los que algunas conexiones en los mapas de las ciudades están cerradas, viendo la explicación canónica que Rockstar le dio a la historia del juego, y que espero les guste. Pero antes de comenzar, tenemos un mensaje del patrocinador de este vídeo. ¿No te ha pasado que estás jugando a tu videojuego favorito, y quieres escuchar música de YouTube de fondo, pero no puedes debido a que tu PC no aguanta tanta carga? Pues ya ha llegado tu solución. Opera GX es un navegador web muy reconocido, el cual está diseñado específicamente para ayudar a mejorar el rendimiento de tu PC, gracias a su panel que nos permite limitar nuestro procesador, como también nuestra memoria RAM, permitiéndonos tener muchas ventanas abiertas sin casi notarlo. El navegador también cuenta con una opción de límite de ancho de banda de nuestra red, favoreciendo en ganar algunos FPS extra en los juegos. Además de poder personalizarlo a nuestro gusto y antojo, pudiendo cambiar el fondo de pantalla, los colores principales, entre otras cosas, y contando además con un apartado actualizado con los juegos gratuitos que van saliendo al mercado, teniendo las mejores ofertas, y los últimos lanzamientos. Sumado a todo esto también Opera GX está disponible para dispositivos móviles, y es posible sincronizarla con nuestra versión de escritorio para una mayor comodidad. El enlace directo para descargarlo está en la descripción, y me sería de mucha ayuda si le das una oportunidad, ya que se trata de la mejor opción si quieres mejorar el rendimiento de tu PC. Empecemos viendo lo que pasa en el GTA 3, juego en el cual empezamos en la isla de Staunton, y el principal motivo por el cual no podemos cruzar hacia la isla de Portland ocurre justo al inicio del juego, en donde unos miembros del cartel colombiano provocaron una explosión en el puente que une a estas dos islas, debido a que quieren liberar a uno de los presos que iba en el camión policial que el mismo protagonista iba adentro. Por esta razón el puente al inicio del juego está totalmente destrozado, imposibilitándonos poder pasar hacia la otra isla. Pero aún queda otro camino, el cual se trata del túnel subterráneo que conecta a las tres islas principales de la ciudad de la libertad, pero que al momento de iniciar el juego está cerrado, debido a que aún está en construcción y quedan algunos detalles por revisar. Para el GTA Vice City, Rockstar decidió irse por una razón más ambiental para excusarse de cerrar la isla, y la razón también la podremos ver justo al inicio del juego, ya que un informe de noticias en la radio del juego nos dirá el por qué los puentes están cerrados. Y esto tiene todo el sentido, ya que Miami, la ciudad en la que hace parodia Vice City, es muy propensa a sufrir ataques de huracanes, y por esto los de Rockstar lograron colarnos esta excusa de muy buena manera. Por cierto, luego de la misión llamada NOMPEN, misión que realizamos para Ricardo Díaz, en la radio se avisará de que el huracán se ha ido, y que por eso ahora los puentes están con libre acceso. Creo que no muchos saben el motivo exacto por el cual los puentes del estado de San Andreas están cerrados desde el inicio del juego, y esto es principalmente debido a que el juego no lo deja tan claro, y debemos investigar un poco más a profundidad para realmente enterarnos. En un principio yo mismo creía que era por órdenes de Tempeni, ya que al principio de la historia recibiremos una llamada del agente Hernández, en la que nos amenaza y nos dice que si llegamos a salir de la ciudad seremos perseguidos por la policía. Gracias a esta llamada personalmente pensaba que era la razón por la cual los puentes están cerrados, pero la realidad es otra, ya que en la emisora de radio WCTR podremos escuchar la noticia y el motivo por el cual la ciudad está cerrada. Los puentes del estado de San Andreas están cerrados debido a que un poco antes de empezar la historia del juego ocurrió un terremoto de leves magnitudes, el cual provocó que las autoridades tuvieran que cerrar todos los accesos a las ciudades, cosa que duraría hasta la misión El Sabré Verde, ya que luego de esta podremos acceder libremente a la isla de San Fierro, en donde también se dará la noticia de que los puentes abrieron, aunque para ese momento no podremos hacerlo hacia las venturas. Eso sí, este terremoto no es el mismo que provocó que algunos edificios de la ciudad de San Fierro estuviesen destruidos, ya que como el mismo manual del juego lo explica, el terremoto que provocó los mayores destrozos fue el de 1988, y el que provocó el cierre de los puentes ocurrió en el año 1992. Sigamos con el GTA Liberty City Stories, juego que se desarrolla en la misma ciudad que la que vimos en GTA 3, pero en este caso estamos hablando de 3 años antes. Para 2001 vimos como el puente Kalajan fue destruido por miembros del cartel mexicano, pero para el año 1998 el puente ni siquiera existía, ya que recién lo estaban construyendo en ese año, y de hecho en el mismo juego podremos verlo en plena conducción, y obviamente dejándonos sin poder pasar hacia la otra isla. También vimos que para el 2001 el túnel que conecta a las tres islas de la ciudad de la Libertad está cerrado temporalmente debido a que aún no estaba terminado, pues como es lógico, el túnel tampoco existe en 1998, y de hecho las obras están recién empezando. Entonces si no se puede cruzar ni por el túnel, ni tampoco por el puente, ¿cómo es que la gente de Liberty City puede cruzar de una isla a otra? Para eso la ciudad tiene un sistema de ferries, los cuales son unos barcos que transportan a las personas de una isla a otra, y es la principal vía de transporte si quieres ir de una isla a otra. Pero como la vida no es tan sencilla, el sistema de ferries para el inicio del juego está fuera de servicio, y la razón es que los trabajadores decidieron hacer una huelga debido a la construcción del nuevo túnel, y también del nuevo puente, el cual le quitará el trabajo a todas estas personas debido a que la gente preferirá irse en auto, dejando de lado completamente los ferries. En el GTA Vice City Stories no hay mucho misterio, ya que la razón por la cual los puentes están cerrados es exactamente la misma que la del GTA Vice City, es decir, los huracanes, y esto lo podemos saber directamente si vamos a ver los carteles que están colocados en los puentes, en donde pondrán que son debido a que la ciudad está sufriendo el ataque de un huracán. Finalmente tenemos el GTA IV, juego que tampoco se salva de esta restricción entre las islas, y que es explicado por Roman justo al iniciar el juego, en una conversación que tiene con Nico cuando están camino a casa, en donde le explica que por culpa de los terroristas la ciudad está en precaución. ¿Por qué no me muestras de la ciudad? ¡Fuckin terroristas! ¿Qué? Todo esto sumado a que Nico es un inmigrante ilegal de Europa del Este, podría ser la respuesta a por qué si decidimos cruzar los puentes de la ciudad nos otorgan un nivel de búsqueda, y también explicaría por qué ni Luis López, y ni Johnny Clewitz, son arrestados cuando intentan cruzar de una isla a otra en sus respectivos DLCs. ¡Gracias!